Estamos viendo en pantalla los tweets que ha publicado en el día de hoy la Fiscalía del Distrito haciendo esta información completamente oficial. Lo hizo dividido en cuatro partes donde explica todo el proceso de acuerdo a lo que la Fiscalía maneja hasta este momento. Una información que sigue en desarrollo y que nosotros ahora en Famosos Insight vamos a tener lo que nadie tiene. Atento Prensa Nacional, vamos a hacer una conexión en directo vía Skype desde Miami con Roy Tabaré que va a dar su versión de lo sucedido. Bienvenido Roy a Famosos Insight. Bienvenido República Dominicana. ¿Cómo estás? De Miami. ¿Cómo estás Roy? Cuéntame cómo te ha tomado todo este aluvión de mensajes que están llegando en el día de hoy por parte de esta querella en la Fiscalía. Bueno mira, yo estoy muy sorprendido, estoy muy sorprendido porque realmente me siento, ¿qué te puedo yo decir? Porque yo en primer lugar nunca he tenido, yo tengo mucho respeto a las mujeres y siempre he estado, siempre tengo cuatro hijas hermosas, tengo, 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 mi dos ex-esposas, son, son grandes amigas mías. Tú puedes ver en mi red que yo salgo abrazado de mis dos ex-esposas que tienen una gran relación conmigo. De hecho Roy, tenemos una fotografía que tú publicaste en Facebook hace dos días, por favor, en el switcher que me la ubicen, se llama Publicación Full, donde aparece Roy acompañado de sus dos ex-esposas, es eso que él está diciendo, él lo publicó en su cuenta de Facebook y esa fotografía la tenemos por ahí para que por favor me la presenten. Sígueme contando Roy. Sí, mira, lo que pasa yo tengo una relación con esta señora Lidela Rosario, que realmente tuvimos un año y medio y realmente después de seis meses empecé a ver conducta agresiva de ella. Inclusive te puedo, te puedo, te puedo enseñar en mi, en mi mano, tengo una mordida que casi pierdo el dedo, casi pierdo el dedo, porque ella me la, 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 me dio una, me dio una mordida. Empecé yo a tratar de salir de esa relación. Ella tiene seis meses amenazándome que si yo la tengo, ella me iba a hacer una violencia de género. A mí me da mucha vergüenza decirlo porque yo como hombre, yo no quería ni hacerle daño ni hacerlo público. Porque ella está manipulando, me está manipulando, me está manipulando para que yo volviera con ella. Y yo realmente no quiero estar con ella. Y entonces ella, ahora en Santo Domingo, hay una moda de que si el hombre deja a una pareja, hay ya violencia de género. Entonces yo realmente, ustedes me conocen a mí toda la vida. Yo nunca he tenido un problema nunca. Yo puedo ser el loco, puedo ser el se siente, puedo evitar que quieres que haga baby. Pero yo realmente soy una persona que soy muy pulga. Tengo cuatro, cinco hijas, cinco hijas que para mí son cuatro que son muy, muy importantes. Y sobre todo la mujer, ustedes pueden, fue tan fuerte, esta mujer me quiso aislar de mi vida. Mi hija, mi hija de 14 años casi se suicida porque ella habló, ella empezó de tú a tú con menores, que de por sí tiene una querella aquí contra menores, aquí en Estados Unidos. Porque ella amenazó a mis dos ex esposas, a Leslie Schwimmer y a Fifi Landestoy. La amenazó porque me quería aislar. Roy, queremos saber una cosa, es Maribel, ¿cómo estás? Roy, queremos saber, ¿tú tenías conocimiento de que esta querella había sido puesta? ¿Has tenido alguna notificación antes de que esto fuera publicado, hecho público? No he tenido ni una notificación. Me llamó un capitán diciendo que tenía una querella y cada vez que le pedía algo, me decía que no podía dármela porque la querella es que no se lo dan ni los imputados ni a las víctimas. Entonces, sin identificarse, sin saber, yo no podía, yo no podía acceder. Ahora, yo les voy a mostrar mi pasaporte, mi pasaporte porque yo tuve que salir de la casa. Pregúntale a su hermano, que es pastor del Inel del Rosario, que la última vez que yo tuve que salir de la casa fue que ella me tiró una silla y me agregó y me dio una trompa. Me da vergüenza como hombre porque realmente quien fue abusado, y ya no me da vergüenza porque no quería pasar como en términos machistas y realmente fui yo. Yo estuve abusado totalmente durante cinco meses y me amenazaban que si yo me daban, me levantaba con un cuchillo en la garganta. Ella me decía a mí que si yo la dejaba, ella me iba a matar. Inclusive tenía miedo por mi vida porque ella conoce gente importante del gobierno, que ella decía que me estaban buscando. Yo me fui el 29, me tuve que ir porque si quieren poder preguntar a todos los vecinos, ella emplazó a todos los vecinos pensando que los vecinos, porque los vecinos me rescataron. Yo tuve que meterme sin ropa, sin camisa a un vecino. Mi hermano tuvo que venir a rescatarme. Y yo tuve un mes encondido en Cabarete, donde el 29 yo puse una querella pensando, porque ella agarró un candado y dijo que yo la tenía secuestrada. Y yo curándome en salud, tengo una querella en Cabarete, que fue el día que la hice el 30, el 30 y el 30 de diciembre, donde ella, donde ella me decía a mí que si yo no volví a la casa, ella me iba a acusar de violencia de género. Y amenazó a todas mis amistades, amenazó a mi mamá, amenazó a mi hermano, amenazó a todo, porque ella quería que yo estuviera con ella a la mala. Roy. No voy a estar alguna persona que sea agresiva. Perfecto. Roy. Esta mordida, esta mordida que tengo aquí, que casi me he puesto un nervio, y tengo que ahora ir al médico, porque no puedo tocar piano bien, ni guitarra, fue ella que me la propinó. Ok, Roy, cuéntame una cosa, Roy, disculpa. En el cubierno, que tenía generales, que me podían hacer daño. Discúlpame que te interrumpa, Roy, discúlpame que te interrumpa, porque queremos ser lo más precisos posible, ya tú contaste lo de los generales y demás. Ahora bien, dime algo. Fuera del aire, antes de salir aquí en la entrevista, tú me comentabas que tú no estás ningún prófugo, que tú sencillamente estás en Miami porque tuviste que viajar hacia allá, pero con una ruta de viaje, ¿no? Cuéntame cómo fue la cosa. Exactamente, mira, como tuve escondido, porque ella se quedó con mis papeles, tuve que sacar pasaporte en Puerto Plata, que no me deja mentir, tuve que sacar una carta de ruta que los americanos me la dieron, que si yo hubiera estado prófugo, si yo hubiera estado prófugo, no me dan la carta. Ella me amenazó, y ustedes tienen un audio, que ella no sabe, que yo tengo todos los audios, que ella llamó a todas las amistades y a toda mi gente para decirle que si yo no volvía de nuevo con ella, ella me iba a hacer una demanda de violencia de género. ¿Tú quieres que nos pongamos el audio ahora? El pasaporte, el pasaporte, donde yo voy a Santo Domingo a un evento el 25, el 5 de mayo, que es el Celebrity Fashion Week, donde yo no tengo problemas con eso, y aquí está mi pasaporte, donde hoy me firmaron mi residencia, porque yo tuve que dejar todo, tuve que dejar, hoy me dieron, precisamente hoy, miren qué coincidencia, tuve que dejar, tuve que dejar el pasaporte, y ya me poncharon el pasaporte, y yo, ahora, entre el mañana y el pasado, yo iré a la República Dominicana, porque el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Perfecto, Roy, decías del audio que nos mandaste, vamos a escucharlo, ¿te parece? Seguro. Ok, vamos a ver si el micrófono me ayuda con esto, vamos a ver. Acuérdate, 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 acuérdate. Ok, miren, tú le buscas con él, yo lo quiero mensaje, yo lo veo, yo sé que tengo todo lo con lo de Roy, él le buscas, él lo que quiere es que él se olvide de mí, y yo sé que me ama, yo sé que él me ama, porque yo fue que lo boté, y le dije muchas cosas feas, que quería terminar y todo, y lo lastimé, y por eso quiero hablar con él de nuevo. Ay, Dios mío, Lineri, ¿para dónde le habrá cogido? Yo no sé, Marita, por favor, te lo suplico. No, no, no. Ahí escuchaste el audio, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, y yo estoy dispuesto a darle, exclusiva a toda la prensa, porque yo soy transparente, ustedes me conocen toda la vida, yo soy el mismo, loco jovial, que siempre estoy, nunca he tenido problemas, pueden entrevistar a mis dos esposas, que fueron amenazadas, mis hijas fueron amenazadas, que se puso, se metió con menores. Ustedes están escuchando ahí, parte de audio, porque yo tengo como cinco o seis audios diciendo de todo, y buscándome por todos lados, amenazando a todo el mundo, que si yo no aparezco, yo tengo que estar con ella, y que yo tengo que estar con ella obligado, y lamentablemente, yo le pido una cadena de oración, porque ella tiene, ella tiene, lamentablemente tiene problemas, y tengo no solamente dos audios, tengo muchísimas pruebas, que ella, porque yo tengo dos meses que no hablo, yo tuve un, yo tuve un mes en cabarete, tuve un cabarete, escondido, y tengo un mes aquí en República, en Puerto Rico, en Miami, donde yo tengo mis redes abiertas, donde yo no he tenido problemas con nadie, y ella, me ha enviado amenazas y muchísimas situaciones, y yo no tengo problemas, yo no he ido al país, porque yo no tenía mis papeles, y ya yo tengo mis papeles, tengo mi residencia, porque no podía ir sin residencia, porque estaba aquí parado en Estados Unidos, precisamente hoy, como te dije, yo tengo mis papeles, y yo voy a poner a la disposición de la justicia, ya sea mañana o pasado mañana, porque esto me ha sorprendido mucho, y es lamentable que en Santo Domingo, ya eso esté de moda, de que la persona, yo voy a marcar por primera vez un precedente en República Dominicana, que no me importa que me digan que yo soy mamita, que yo soy esto, pero yo solamente fui un hombre abusado, literalmente, entonces, que le hablen al hermano de ella, que la última vez que yo la vi a ella, ella me tiró una silla, y me dio una trompa, y el hermano tuvo que agarrarla, y yo salí sin camisa, y sin ropa para la calle, y todos los vecinos me protegieron, y ella tuvo problemas con todos los vecinos, pueden ir a mi estudio, y entrevistar a todos los vecinos, para que ustedes vean, que lo que yo estoy diciendo es verdad, yo no tengo problemas, yo voy a Santo Domingo, porque por la verdad murió Cristo, muchas gracias Roy, nunca he tenido problemas con las mujeres, gracias Roy por esta conexión con nosotros, ya quedó claro tu posición, no estás prófugo, vienes al país entre mañana y pasado, a enfrentar esta situación, muchas gracias, yo lo que necesito, que yo me ponga en la disposición de la autoridad, pero yo temo, porque esa mujer, tiene contacto con gente, que yo no voy a decir el nombre, porque si digo el nombre, tiembla la tierra, y ella me amenazó con eso, y me andaban buscando con jipetas, y todo, porque ella quería que yo a la mala, a la mala estuviera con ella, y yo la verdad de corazón, a mí me da mucha pena, me da mucha pena, que gente, que uno como hombre, uno se pueda, porque la violencia de género existe, de los dos lados, tanto buena mujer, y yo soy pro, y yo soy pro mujer, si pueden entrevistar a Fifi Landestoy, pueden entrevistar a Leslie Schwimmer, que son mis dos ex esposas, que estaban conmigo aquí en Miami, que todavía tengo una relación bella, y esta mujer lamentablemente tiene problemas, y no solamente nos acabo aquí, hasta hace como un mes, ella me estaba amenazando, si tú no vuelves conmigo, te voy a, te voy a hacer una violencia de género, y tengo más grabaciones, escúchame Lineth, tengo muchísimas grabaciones, porque todos los amigos míos, todos los familiares míos, toda la gente mío, te grabaron, amenazando a todo el mundo, y lamentablemente, tú no eres dueña, de la República Dominicana, y como mujer, como mujer, estás cometiendo un abuso muy grande, que el Señor lo bendiga, aquí, en mi Facebook, los preguitas me pueden llamar, y yo el martes, mañana yo voy a tratar de conseguir el pasaje, lo más rápido posible, que la autoridad me esperen ahí, voy a hacer una rueda de prensa en el aeropuerto, y yo voy para allá de calle, porque yo no le temo a nada, y yo estoy con Dios, gracias, va a acabar el abuso, que tienen en la República Dominicana, algunas mujeres, porque no todas son así, algunas mujeres quieren estar a la mala, con los hombres, y por despecho, quieren hacerle un lío, que muestre ella la prueba, de que yo le di, que muestre la prueba de ella, de que yo la amenazaba, que muestre todo, inclusive tengo audio, de que ella me está injuriando, diciendo cosas graves de mí, solamente para poder estar conmigo, gracias Roy, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, y yo pido una cadena de oración para ella, para que ella entienda, de que no todos los hombres son iguales, y que si ella tuvo problemas, en el pasado, todos los hombres no son iguales, que Dios la bendiga, muchísimas gracias, gracias Roy, estaremos atentos a todo lo que suceda con esto.